y quedan excelentes lo que pasa es que mi comida favorita son los tamales uy huele bien rico saludan, saludan los amigos son tamales de rajas, de rajas con queso y para el día de hoy también les voy a hacer las galletas miren, miren esto y yo por acá con los tamales todavía ahí voy, ahí voy y vámonos, vámonos eso, ay hermosa ay un niño tan guapa hola buenas noches, buenos días se la pongo, se la pongo se la pongo se la pongo igual está listo qué tal amigos, buenos días oigan pues anoche mi mamá no durmió y oigan pues está dormidita van a ser las 11 de la mañana ya estoy despertada desde hace rato pero no quiero hacer ruido pues para no despertarla pero está dormida yo creo que pues no durmió toda la noche por lo menos ya le calenté su comida ya la tengo lista ahí pues para cuando se levante y ya desayuné ya mi esposo ya se fue a trabajar gracias a Dios pues nos levantamos con el solecito amigos vamos a darle por acá a ver a ver que no se para el día de hoy y oigan que creen voy a hacer tamales el día de hoy para que ustedes estén al pendiente de la receta tamales 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 a petición de mi madre son tamales de rajas de rajas con queso para diabéticos para las personas que estén a dieta pues no llevan grasa amigos bueno si llevan grasa pero es grasa saludable así que pues para que estén al pendiente de la receta y por acá ya tengo los tomates y los chiles bien blanditos y ya están listos para licuarlos estos tamales ya tiene rato que mi mamá me los pidió así que pues los voy a hacer les digo ya tengo aquí la masa le voy a poner queso panela porque el queso panela no tiene mucha sal y para el día de hoy también les voy a hacer las galletas son galletas de avena pues para que también lo apunten voy a hacerlas creo que va a ser lo primero que voy a hacer porque ahorita en cuanto se despierte mi mamá pues va a ser lo primero que va a querer comer va a querer comer algo ligerito y bueno entonces este ahorita nos vemos ya se oyen señales de lumbre de lumbre de humo perdón de lumbre se oyen ya señales de humo ahí en el cuarto de mi mamá quiere decir que ya se despertó ay no ando yo toda bien desgreñada ando bien fodongota pero no oigan estoy bien me siento activa aunque me veo fodonga pero me siento activa busquen el aceitito de coco yo compro del que tiene aguacate también este aceite es muy bueno la verdad prefiero usar de este aceite a usar el aceite vegetal que también es recomendable pero pues no al 100% como ustedes gusten igual si no los quieren hacer de dieta pues háganlos con manteca y pues yo los estoy haciendo así por mi mamá pues ahí ustedes háganlos como ustedes quieran verdad pónganles manteca pónganles este carnita de puerco que se yo este en vez de queso y también les va a quedar bien rico y supuestamente en la mañana iba a ir al tianguis con mi mamá pero mi mamá se quedó dormida les digo y pues no y aquí están mis cuatro ajos miren miren ay ya ven que les digo que ayer se me había descompuesto la licuadora no no se me descompuso y este es el aceite que le voy a poner para los tamales es el aceite que le voy a poner y ahorita voy a hacer las galletas les digo nada más quiero freír la salsa chile 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 ahí está un poquito aceitito y si ya lo he hecho a la salsa que ya está bien molidita esta no la voy a colar ni nada porque ya está bien molida está bien caliente la flama ahí está ahí está ya está mamita ahí está voy a ocupar mantequilla de maní vamos a ponerle en mi caso dos cucharadas de mantequilla de maní le voy a poner dos cucharadas de aceite de coco pero como voy a hacer el doble le voy a poner cuatro un cuarto de azúcar de esplenda acá tengo un globito y vamos a unir los ingredientes les voy a ponerle los dos huevos ahí están los dos huevos le puse los dos huevos le voy a poner tres cucharaditas de vainilla una cucharada sopera de canela yo le pongo así al tateo porque yo ya le sé oigan pero ahí ustedes miran le voy a poner dos tazas y dos y le vamos a dar vuelta vamos a ponerle dos pizcas de sal media cucharada de polvo para hornear y pues vamos a ahora sí a unir todo y empezar a formar nuestras galletitas esta masita también la pueden meter en el refrigerador y pueden hacer sus galletas cuando ustedes quieran unirto y Pues ya tengo mis galletas en el horno Y pues voy a proseguir con los tamales Le voy a poner, yo creo que este es medio litro Déjenme le veo Son 450 mililitros No que nada le voy a poner una cucharada de sal También le vamos a poner polvo para hornear Una cucharada super Aceite A nuestra masa Miren le vamos a poner Le vamos a poner de esta salsita que preparamos Acá tengo nopales Le voy a poner un poquito de sal Para que se le vaya saliendo la lavadita Voy a poner sal Pues ya están mis galletas por acá amigos Miren, 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 miren Miren, miren Eso Qué rico Están bien doraditas Quedaron muy bien Ahorita las voy a desnoldar Y qué creen voy a hacer una salsita verde con cilantro Ahorita para los tamaritos Ya tengo acá el queso panela La salsita La masa lista Y estoy remojando las hojas Porque ya voy a empezar a preparar Y los nopales Estoy esperando a que suelten la lavadita Para poder ir a enjuagarlos Y de esto también van a ir relleno Los tamalitos Y no van a llevar rajas de chile Porque pues todas se los eché a la salsa amigos No me fijé Le eché todos los chiles aquí Compré esos chiles gordos Y pues todos se los eché aquí A ver si no sale picozona Miren, aquí le pongo a mi mami Sus galletitas Aquí en este donde venían las nueces Almendras o qué Ah, nueces, ok Se las voy a poner aquí Ella ya sabe dónde están sus galletas Y así las agarra Y ya sabe dónde están Ahí está la Megan, miren Ay, mi hermosa, pero yo ya hermosa, mi amor Ay, mi vida, ¿tú quieres galletas? ¿Sí? ¿Quieres galletas? Sí, mi amor Mi Megan Saluda a los amigos, mi amor Saluda, saluda a los amigos Diles hola Hola, hola amigos Ay, amigos Pues ya se despertó con mi mami Se despertó hace ratito Pero se fue a echarse su siestecita Ya saben Y ya se lavo sus manitas Y almorzó Gracias a Dios Y yo por acá con los tamales todavía Hola, buenas noches Buenos días No le hace No le hace que sean noches Son buenos días Y ya ven que ayer hice el guisadito este de huevo Con chilito verde Y le puse calabacita Le encantó este chilito a mi mami Con huevito Así que le estoy haciendo tamarritos de esto también Pues para que no se me vaya a echar a perder, amigos Se le hice bastante Pues para que se lo coma, ¿verdad? Porque le encanta Ya que le gustó, pues aprovecha Así voy, miren Ahí voy, ahí voy De este no le voy a poner a mi mamá Porque está muy picosa Lo voy a poner de este Con quesito Y aparte, miren Estoy haciendo con hoja de plátano A mi esposo le gustan los tamales picosos Así que los de él van a llevar de esta salsa Y los míos también Y acá las galletas de mi mamá, miren Ella está feliz con sus galletas, ¿verdad, mami? Aquí le puse este platito, ¿eh? Para que le ponga galletitas Y no se vaya a exceder Ay, mi hermosa Dios mío, tan guapa Y madre, déjeme decirle Que le mandan muchos saludos Mis amigos y mis amigas que me ven Todos les mandan saludos Que, que, que guapa Que, que bueno que le está echando ganas Que ya se ve mucho mejor que antes Pero, ¿cómo se siente? Ya se siente mejor, ¿verdad? No, 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 estoy bien ¿Sí? Eso, eso, mi madre, eso Miren sus galletas de su hija No, hombre, ella el que haría su su hija Su hija tiene todo ¿Verdad, madre? Ajá ¿Quieres que le ponga la tele? No, ya me voy a acostar ¿Ya se va a acostar? Oh, que se la pongo Que se la pongo Que se la pongo Que se la pongo, se la pongo ya Que se la pongo, se la pongo Igualito, igualito, igualito Miren, 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 miren ¿Y qué creen? Miren, se me acabó el queso Pero, chachán Aquí tengo queso Del que hice ayer Mi mamá está riendo Se está riendo porque dije queso Sí, porque el queso es el queso, madre Ese es el queso Y pues le estoy poniendo acá A mis tamalitos Y al nopalito ya, miren Ya se acabó el nopal Así, así de empacaditas Ahora ahí se va Y vámonos, vámonos Eso Fíjense que no me quiero acabar ese queso Porque, ay, no está bien bueno Y estoy así como dando puras bendiciones A los tamales de queso Este es el último prácticamente Creo que me faltan dos Y ahí está Este, los voy a poner en la lumbre Los voy a dejar como una hora y media Más o menos, aproximadamente Este, yo creo que unas dos horas Porque las hojas de plátano tardan más Así que yo creo que las voy a dejar Más o menos como unas dos horas En la lumbre Para no cerrarle Ah, miren Este fue el queso que sobró Ni modo, amigos Ay Pero bueno No lo vamos a comer en los tamales Lo voy a guardar en el refri Porque esto también es oro para mí Y déjenme les digo Que hablando de cosas de oro Oigan Tengo más queso de cincho Que me trajo mi suegra la vez pasada Lo tengo ahí Pero ese sí no lo agarro para esto Amigos Esto lo ocupo mejor para las picadas Para las enchiladas Para los sopes Para los tacos Para las tostadas Para las pesadillas Para las gorditas ¿Para qué más? ¿Para qué más, mami? Para las gorditas Para las enchiladas Para las... Para la... Para este... Para... Para qué, para qué, pues A ver, a ver, a ver A ver Este... Para las chanclas Para los guaraches Pero es que esos son de otros estados Pues acuérdense Que yo soy de guerrero, amigos Entonces allá mejor este... Hay diferentes tipos de platillos Y les digo Les decía Y entre ellas están Pues los guaraches El machete Hay uno que... Hay una quesadillota Que se llama el machete ¿Ah, mami? No sé Creo que esa Se hace en Guadalajara No sé en dónde El machete Ajá Las layudas Layudas Ajá No, no recuerdo En qué estado se hacen esas ¿Qué creen? Oigan, voy a la tienda Necesito comprar cilantro Voy a traerle nánches a mi mamá Porque mi mamá No puede estar sin nánches Así que ahorita vengo, mami ¿Ok? Ahorita regresé Y pues sí, oigan Ya regresé Ya estoy aquí en la casita Ya están los tamales Ya pasaron como dos horas Voy a comer Ahorita ya son las seis de la tarde Creo que ya no tarde llega mi esposo Este Ah, y fui a comprar Les digo Compré esquite Miren Esos esquites Los vende la tía de mi esposo Y están buenísimos Y le compré un galote a mi mamá Sí, porque ayer yo quería esquites Pero le dije a mi esposo Pásame a comprar un esquite Y que va llegando a las diez de la noche De trabajar ¿Ustedes creen? Y dije No, pues mejor voy ahorita No sé que me vaya a quedar sin esquites otra vez Y están bien buenos La verdad Están bien buenos los esquites Y miren Compré masa Pues para hacerle a mi esposo Sus tortillitas Ya saben Pues que no haga falta, ¿verdad? Y le compré a mi mamá Nánchez Miren Y a ver, a ver A ver si ya Si ya estuvieron Miren Le puse Una servilleta aquí Para que pues Absorbiera todo Los líquidos Y Quedan los tamales Pues bien, ¿verdad? No queden así todos Este ¿Qué les digo? Mojados Ay, sí Que queden esponjaditos Que queden esponjaditos Las servilletas Para que absorba el líquido Y los tamales Queden esponjados Miren, 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 miren Pero saben que Los voy a dejar así un ratito Porque si no Se me van a desinflar Vi como que se me estaban desinflando Porque los abrí luego Ahí los voy a dejar un rato Ya le apague Miren, amigos La próxima vez Los voy a llevar a la tienda La próxima vez Que vaya a la tienda Los voy a llevar La próxima vez Me llevo a mi cámara Para que pues Les enseñe un poquito Aquí como está El lugarcito y todo eso Ah, miren lo que me compré Me compré Me acordé de Omar De mi hijo A mi hijo le gustan Estos Estas chucherías Y este Me las voy a preparar Como tostilotes Y le voy a poner Mi esquite Pero como es saludable Miren Estas Estos Este ¿Qué les digo? Esta botana ¿Qué es una botana? Hostito pues Pero no me están pagando Por enseñárselo Hostito pues Mi Dios Va a servir Aquí tiene una señita Miren Tiene una seña Pues para cortarle Con la tijera Miren ¿Sí? Y hasta traen su señita Porque pues son especiales También para hacer Para ponerles adentro Pues aunque uno quiera ¿Verdad? Y a mi me encanta Acá traigo mucha hambre La verdad Hay que cortarle Pues Miren a la Megan Tengo a la Megan Pero si Ella no se pierde de nada La chamaquita ¿Verdad Megan? Ella no se pierde de nada Ella quiere ver Quiere ver Aquí está la chamaquita Miren Ahí está Jesús de mi vida Ella no se pierde nada Ella Ella nos Ve que estamos comiendo Y quiere lo que estamos comiendo Miren Uy Huele bien rico Allá en Sonora Cuando vivíamos allá Porque vivíamos en Sonora Primero los Así Y luego les echaba Las cositas adentro Trae el elote Y todo eso Uy Que bonito Pero déjenme Me voy a comer un tamal Primero Porque traigo mucha hambre Si me como esto Primero Se me va a entrar El estómago Así que Mejor me voy a comer Un tamal Primerito Pero Esto va junto Con esto Que rico Miren 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 Esto Yo siempre Atojándolos Con mis tamales Mi comida favorita Son los tamales Lo que pasa Es que mi comida favorita Son los tamales Voy a servir uno De estos Miren Ahí está Miren 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 Esto Que rico Vamos a comerlos Nos merecemos Estos tamalitos Yo estoy bien Cansada De todo el día Amigos Como les he estado Enviando videos A diario Pues me siento Un poco cansadita Ayer terminé Agotada No saben Pero pues De eso se trata La vida De verdad De estar ocupaditos Le sacó El palo Madre Al elote Al elote Madre Al elote Miren El palo El elote ¿Quieren tamal? No Yo con esto Tengo Más al rato Al ratito Sí Ok Al ratón Le gusta el queso Recuerden que Estos tamales No están hechos De manteca Pero los pueden hacer Con manteca Si ustedes quieren Verdad Pero estos Estos No están hechos De manteca Están hechos Con aceite de coco Vamos a abrirlos Bien Y quedan Excelentes Miren Aunque no están hechos De manteca Pero pues El aceite de coco Pues es Es parecida Pero es una grasa Saludable Miren esto Qué rico Les decía Que tengo tanta hambre Para acabar Se me acaba la batería Miren Me voy a antojar Ay no Antes de que se apague Miren esto Se me apagó Pero de esta No se me escapan Miren Está muy bueno Ay no Definitivamente Se acabó la batería Miren Sí Lo que alcancen A ver Miren 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 Esto Ya llegó Mi esposo Hola Y qué creen Amigos Qué creen Amigos Miren Pues Hice La salsa A la salsita Verde Miren Esto Sí mi amor Ojalá Que te gusten En lo que cabe Son saludables Están hechas Con aceite de coco Ni lo hubieras de sentir Ni te hubiera dicho nada Y les digo Miren la salsa Miren Mi esposo me trajo El cilantro Y pues Que la hago Que ven Y que la hago Miren Con aguacatito Le puse aguacate No hombre Está bien buena La salsita Trae un tenedor Y que tipo hay Que no quieres hacer ese día Pregúntele a papá ¿Cuál? Ay Ay Lelita Álvaro Ya hasta me bañé Me eché un bañito Gracias a Dios Y mi mamita Ya se fue a dormir Nada más le voy a dar La pastilla Y mi esposo Está allá afuera Como siempre Todas las noches Siempre se pone a ver El celular Se pone a ver El internet Duerme bien noche No lo puedo hacer dormir Pues tuvieron éxito Los tamales Le gustaron a mi esposo Y a mi madre Le fascinaron Los tamales Dame tu manita Para ponerse Aquí hay agüita Para que se pase Aquí hay agüita ¿Ahí está? Qué hermosa ella Y ahora sí Ya va a descansar ¿Verdad? Ahora sí Dígale adiós a los amigos Adiós Hasta mañana Mi amor A dormir Nunca puedo hacer Ir a la cama Este hombre ¿Por qué amor? ¿Por qué no te quieres Ir a la cama? Solo cuando te conviene No, no es cierto ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Uy Ya se descubrió Pues oigan Quería decirles Que mañana Va a llegar Un hermano mío Mi hermano El mayor No sé si eso Le vaya a afectar Pues no sé La verdad Siempre que Que la visitan Ella como que No sé Le pegan como lunas Como diciendo Ay van a volver a venir Ay están allá afuera Como por ejemplo Cuando vino mi hermano Y se fue Este Ella siempre pensaba Que estaba él en la puerta Nos decía Que le fuéramos a abrir la puerta Y todo eso Y eso fue lo que dejó Mi hermano cuando se fue Claro Sin ninguna mala intención ¿Verdad? Porque él vino a verla Y todo eso Y esta vez va a venir Mi hermano el mayor Así que no sé Qué efectos le vaya a traer A mi mamá Es mi miedo Porque ahorita Mi mamá está mejorando Bastante Son efectos de su enfermedad Pues Y no sé qué vaya a pasar Pero bueno Mañana viene mi hermano Este Lo van a estar viendo Lo van a conocer A mi hermano el mayor Va a venir para acá Pues lo van a estar mirando Mi hermano Luis Va a venir Más o menos Como el 15 Por ahí Va a estar viniendo para acá O sea Van a ser días felices Para ella Pero lo malo está Cuando se van Yo no sé Cómo hacerle después Y pues ya voy a despedir Este video Muchísimas gracias Gracias por todos Sus bonitos comentarios Diosito me los bendiga Y les iba a leer los comentarios Del video que les dije Pero Ay amigos No voy a chillar Así que mejor Amor Ya no te voy a decir Esposa mi amor Te voy a decir Señora Moji Pues bueno Mañana les digo Vamos a tener visita Este No le he avisado A mi mamá Porque capaz No duerme hoy Pero le voy a decir Mañana Mañana le voy a estar diciendo Nos vemos hasta mañana Muchísimas gracias No hace mucho Que descansen Nos vemos Adiós mi amor Amor Adiós Hasta mañana Adiós 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 Adiós